buenos días a un nuevo episodio de buen día cripto hoy es sábado el 13 de junio y tenemos mucha mucha información muy relevante muy interesante entonces quédate aquí hasta el final y te voy a compartir hoy algunas cosas que te van a gustar mucho entonces vale la pena de quedarse realmente todo el programa bueno vamos a mirar como cada día primero los mercados aquí vemos el volumen de bitcoin en 24 horas aquí 67 mil millones 67 billones de dólares fueron negociados bitcoin el bitcoin domina 64.8 por ciento del mercado ahora vemos qué ha pasado aquí el bitcoin pues está más o menos subiendo bajando 0.15 por ciento eso es nada en el mercado el que tú ves inclusive ahorita hay un hay un nuevo sobrenombre para los mercados tú sabes que hay un mercado de osos bear market cuando los precios están bajando y bull market cuando los precios están subiendo de toros y ahorita hay kangaroo market porque los precios están subiendo y bajando ethereum también igual igual ripple menos 1.15 bitcoin cash 0.32 perdió bitcoin satoshi vision 0.21 litecoin 0.04 perdido binance subió 0.35 ellos 0.2 perdió y cardano 0.36 por ciento bueno ya estás viendo que realmente no está pasando nada todo está tranquilo todos están durmiendo ahora los ganadores y perdedores del día de hoy los ganadores jetcoin orneos muchas monedas que realmente nadie conoce son monedas con un volumen muy 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 pequeño y precios de aquí mira ser un centavo por un centavo te dan 10 monedas y ahorita subieron eso obviamente tienes que tener mucho mucho cuidado aquí teta teta full si es una moneda que vale la pena mencionar cuesta ahorita un centavo entonces si los perdedores también mucha 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 moneda que realmente no vale la pena ni siquiera mencionarlo porque son muy chiquitos ojalá no está ahí tu moneda tu proyecto ahorita pero pues es la realidad ahorita el mercado está definido por muy muy pocas monedas si tú quieres saber más con cripto monedas yo te voy a aquí dejar un enlace de mi libro puedes comprar el libro cuesta muy poquito cuesta cinco dólares en amazon y en este libro tú puedes aprender las bases de las cripto monedas hay mucha persona que te quiere vender no sé qué cosa por la próxima cripto moneda que cambie todo el próximo bitcoin ayer también me mandó un mensaje si ya conozco el nuevo bitcoin no hay ni nunca habrá nuevo bitcoin entonces no te dejes engañar compra mi libro cuesta solo cinco dólares pero te pueda ahorrar mucho dinero porque ya no vas tú caer en esos juegos de esas estafas pirámides esos poncis ok perfecto entonces qué tenemos hoy tenemos hoy varias cosas primero tenemos en lichtenstein 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 en un banco un banco lichtenstein no sé que tú conoces este país ofrece ofrece custodia de cripto monedas tenemos otra cosa que es el gp morgan gp morgan uno creo que es el banco más grande bueno la empresa la empresa financiera más grande de eeuu a lo mejor a nivel mundial que dice que el desplome del bitcoin que ha sufrido y aún mantenido más o menos su nivel porque realmente lo que ha bajado no era mucho muestra su poder imagínate gp morgan dice eso que en el 2017 digo aún que va a despedir cualquier trader de su empresa a quien agarra haciendo trading con bitcoin y ahorita dicen eso perfecto y también tenemos aquí una noticia muy 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 importante en estonia quitaron a 500 empresas la licencia de cripto te voy a explicar un poco más sobre eso aquí estás viendo había un escándalo de lavado de dinero de 220 billones billones de euros algunas empresas han aprovechado de esas licencias que usan o que ofrece estonia tienes que saber estonia es un país de la comunidad europea de los antiguos países rusos y ellos se mucho 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 para cripto están permitiendo muchas empresas cripto de registrarse de legalizarse pero obviamente muchas empresas usan estas licencias para lavar dinero entonces le quitaron a 500 a 500 empresas y tú estás viendo aquí en response si hay un hay una respuesta de una un escándalo de 220 220 220 billones de lavado de dinero entonces también aquí el banco más grande si danzke bank está involucrado en eso entonces eso es nada bueno nada bueno para el mercado de equipo porque porque pues ya una vez más la gente piensa que los que tu monedas únicamente lo están usando para hacer negocios ilegales lo que realmente no es verdad y creo que dijeron que es el 50 por ciento el 50 por ciento de todas las licencias que existen fueron fueron aquí quitados por esta autoridad entonces lamentable si la gente siguen usando las cripto monedas para para ese tipo de negocios ilegales pero bueno no se puede hacer nada en fin tienes que entender el lavado de dinero lo que más se usa es el adivina dólar ok perfecto entonces ahora un banco en lichtenstein un banco lichtenstein un país en europa que está conocido por ofrecer soluciones para empresas para bancos para manejos de fondos de inversión y demás muy abierto y casi casi se puede decir es la base de su existencia la industria de bancos no la financiera industria financiera y ellos ofrecen ahorita dieron una licencia si aquí dice un banco privado en lichtenstein es el más grande banco privado si que pueda ahorita guardar custodiar tus activos digitales si tiene una una sociedad con un banco en hong kong si hex trust se llama este banco en hong kong entonces si aquí ves todo todo lo que dicen y en 220 hex trust está planeando para hacer esto mismo si en toda europa también en italia y en alemania mi país que bueno en donde tú estás viendo que cada día hay más instituciones en el mercado de cripto monedas hace poco tiempo atrás todavía el mercado de cripto monedas de mucha gente lo estaban viendo como algo raro algo no de verdad pero y ahorita los bancos los bancos más grandes entonces si tú no estás en el mercado de cripto monedas pues creo que te estás perdiendo algo ahora jp morgan jp morgan dice que bitcoin el 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 desplome del bitcoin si el hecho de que sobrevivió si dice que tiene el poder para quedarse si aquí tú estás viendo y salió en bloomberg ok y aquí la verdad están emitiendo una opinión y tú ves que aquí este este desplome está hablando del coronavirus y otra vez sube casi al mismo nivel no entonces si se está viendo algo muy sólido en este activo muy muy sólido y te digo si tú no has invertido todavía en cripto monedas en bitcoin yo te aconsejo una parte de tu patrimonio por lo menos dejar invertir en cripto monedas porque porque es una muy buena forma de asegurar una parte de tu capital obviamente no quiero que 100% de tu capital lo inviertes si eso sería demasiado especulativo porque si hay que decir aunque los gurús siempre te dicen que no pero hay muchos peligros que pueden realmente poner en peligro el funcionamiento de cripto monedas si hay muchos diferentes factores por ejemplo en el bitcoin existe la manera de que cuando más de 50 por ciento digamos 51 por ciento de las personas que están minando que están desarrollando el sistema las transacciones se ponen de acuerdo pueden decidir cuál transacción se hace y cuál no se hace cuál se bloquea cuando se bloquea inclusive pueden revertir transacciones y hacer muchas muchas cosas y imagínate si todos los países de este mundo todos los países se unen si la onu digamos digamos bueno cada uno de ustedes consigue no sé cinco mil computadores potentes para minar bitcoin los unimos tenemos más que 51 por ciento y eso es definitivamente un peligro y mucha gente no lo entiende y dice no que bitcoin que no que no puede pasar nada que mira que no es si es porque pues como papagayos simplemente están diciendo lo que ayer algún gurú les ha dicho y ahorita también están los súper mega expertos pero hay mucho 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 más allá porque yo me siento en o calificado de poder hablar de esta forma porque primero he estudiado en la universidad de oxford no para presumir pero simplemente para que tú entiendas mi base del conocimiento sí y segundo estoy en un grupo mastermind en un círculo cerrado de una persona que la verdad a nivel mundial es uno de los expertos más reconocidos que ha escrito muchos libros sobre que tú muy así está también él a su vez en otros grupos mastermind de gente que manejan billones en cripto has entendido bien no millones billones fondos de inversión entonces tengo mucha información que otras personas no tienen entonces si te gustó este episodio hoy de buenos días cripto ponme un comentario abajo ponme aquí lo que tú quieres saber lo que a ti te gusta cuáles noticias te gustaría saber yo siempre trato de enfocarme mucho en américa latina no no te voy a dar aquí todas esas noticias que ves en la televisión sino vamos aquí considerar siempre que qué noticia pueda afectar tu patrimonio tanto dinero fiat y lucario que actualmente estás usando como el cripto yo quiero aquí informar y dar a la gente una opinión diferente a lo que ven los mainstream mainstream media como se dice eso en español pues ponmelo aquí abajo el no sé cómo se puede decir el stream es como la corriente la corriente mayor así a lo mejor bueno voy a estar todos los días va a estar mucho más profesional también ya contacté algunas empresas para tener algunos regalitos que puedo ofrecer aquí a la comunidad entonces quédate pendiente si no has todavía si no te has suscrito a mi canal suscríbete por favor vale la pena porque aquí cada día vas a tener las últimas noticias vas a tener también muchos regalos que ya estoy pidiendo a los patrocinadores estoy hablando con ledger estoy hablando con crypto.com que tiene una tarjeta que maneja cripto donde tú puedes inclusive dejar tus criptos y te generan ingresos y algunas otras empresas que pueden aquí contribuir para que este programa se hace más y más y más profesional voy a empezar y hace la semana que viene con un live streaming actualmente todavía todo está grabado y un minuto después lo pongo pero voy a hacerlo en vivo para que tú también me puedes poner tu opinión hacer preguntas va a ser mucho más profesional los próximos días entonces muchas gracias y mañana te veo otra vez aunque es domingo pero no importa vamos a estar todos los días aquí en buenos días cripto nos vemos y acuérdate aquí arriba o abajo ves un enlace donde tú puedes comprar un libro o también contactar contactarte conmigo una persona de mi equipo para saber más de cripto voy también sacar ahorita algunos cursos digitales donde tú puedes aprender los primeros pasos en cripto donde compro seguro como lo compro seguro como lo guardo seguro como aseguro que nadie tiene acceso a mi cuenta y esas cosas no entonces muchas gracias y nos vemos mañana chao